chicos el día de hoy es un vídeo especial no es cualquier vídeo porque justamente este vale la pena que lo veas hasta el final y es que conocerás la tendencia de la inteligencia artificial esta inteligencia la cual nos puede crear de todo nos puede crear imágenes nos puede crear texto nos puede crear vídeos nos puede crear lo que tú quieras lo que tú te imagines se puede crear con la inteligencia artificial pues bueno justamente el día de ayer se me ocurrió la grandiosa idea de qué pasaría si llegamos con una inteligencia artificial y le pedimos que nos cree un slime para slime rancher 2 obviamente solamente vamos a pedirle la idea principal y después de eso nosotros vamos a tomar todas estas ideas que nos de la inteligencia artificial y vamos a crear el diseño del slime para ver cómo es que se vería este slime en el slime rancher 2 pero bueno va a estar bastante interesante porque jamás he intentado pedirle ideas a una inteligencia artificial y no sé si va a salir algo realista o algo coherente con lo cual realmente puede entrar slime rancher 2 así que me da bastante curiosidad hacer este vídeo y también me da mucha curiosidad qué es lo que opinan ustedes en los comentarios así que vamos a poner una meta de 500 likes para este vídeo y si es que cumple esta meta quiere decir que les gustó el vídeo por lo cual muy probablemente hagamos una segunda parte de este vídeo pero quiero que me dejes en los comentarios diferentes ideas para crear slimes en futuros vídeos de esta que espero que se convierta en una serie del canal pero bueno vamos a comenzar vamos a empezar a plantear las ideas y vamos a ver qué es lo que nos dice esta inteligencia artificial porque yo quiero que salga un slime bastante bueno así que bueno ya estamos aquí con la inteligencia artificial y vamos a comenzar saludando lo vamos a ver cómo es que está vamos a ponerle hola y a ver qué nos responde y nos dice hola en qué puedo ayudarte hoy bastante respetuosa a decir verdad pero bueno antes de pedirle el slime quiero saber si es que realmente conoce y slime rancher porque qué tal si le pedimos un slime y ni siquiera sabe lo que es slime rancher entonces voy a ponerle conoces el videojuego slime rancher 2 y nos contesta no tengo conocimiento de un videojuego llamado slime rancher 2 slime rancher es un videojuego de simulación y aventura desarrollado y publicado por monomi park el juego se lanzó en 2017 para microsoft windows macos linux playstation 4 y xbox one en él los jugadores controlan a beatrix leviu una ranchera que se traslada a un planeta lejano llamado far far range para crear y cosechar una variedad de criaturas conocidas como slimes es posible que haya una secuela anunciada oficialmente o esté en desarrollo pues bueno empezamos mal porque ya existe la secuela pero bueno de todos modos no estamos aquí por eso ya vimos que no conoce slime rancher 2 pero bueno conoce slime rancher 1 creo que es básicamente lo mismo así que podemos trabajar con eso así que vamos a escribirle puedes darme la idea de un slime nuevo para el videojuego de slime rancher trate de ser muy específico para que no me vaya a dar alguna otra idea que sea diferente pero bueno ya está escribiendo y me dice claro aquí tienes una idea para un nuevo tipo de slime en el juego de slime rancher nombre slime eléctrico y ojo porque también nos está dando las características este slime tiene la habilidad de generar electricidad estática lo que permite electrocutar a otros slimes y enemigos cercanos el slime eléctrico puede recargar su electricidad al estar cerca de una fuente de energía como una turbina eólica o un panel solar que bueno ahí sí nos lo complica un poquito porque eso no existe en el juego luego tiene una dieta especial de flor de electricidad que se puede recolectar de una nueva planta llamada electric cactus ojo porque hasta una planta nueva nos creó el slime eléctrico puede ser utilizado para proteger a los otros eslimes y a los jugadores de los enemigos que se encuentran en el juego puede ser domado y domesticado como cualquier otro eslime y su electricidad se puede utilizar para iluminar un área oscura de la granja del jugador espero que esta idea te haya sido de ayuda slime rancher es un juego muy divertido y creativo seguro hay muchas posibilidades más para la creación de nuevos eslimes ojo aquí porque hasta la inteligencia artificial quiere que hagan más vídeos de este tipo eh y ojo con esto porque les voy a estar poniendo en pantalla un vídeo que grabé hace mucho mucho tiempo de cómo se vería un slime eléctrico en slime rancher 2 que bueno obviamente esto es un mod pero me parece bastante interesante que la inteligencia artificial me dio un mod que ya está creado para slime rancher 2 no sé únicamente me parece interesante pero si les soy sincero las características que nos dio la inteligencia artificial están mucho mejor porque por ejemplo este slime que están viendo en pantalla ni siquiera tiene una comida ni siquiera tiene tantas características como el slime de la inteligencia artificial obviamente tendríamos que cambiar un poco de cosas porque no podemos alimentarlo con electricidad estática con un panel solar porque no existe un slime rancher pero bueno definitivamente me parece que lo del electric cactus está muy bien porque un cactus eléctrico quedaría muy bien slime rancher 2 y a lo mejor lo podríamos encontrar en una zona desértica no lo sé yo al personalmente yo lo veo algo muy posible me gustaría que ustedes digan qué piden en los comentarios pero me parece que esta es una idea que es bastante factible que se puede crear en slime rancher 2 pero bueno ya tenemos el slime ya tenemos las características vamos con el segundo paso y este nos toca a nosotros y es que tenemos que preguntarle ahora a la inteligencia artificial cuál va a ser su aspecto físico para poder recrearlo en una imagen así que vamos a escribirle y cómo se vería el slime físicamente y a ver qué nos contesta el slime eléctrico podría tener una apariencia similar a la de los slimes tradicionales pero con algunas características distintivas que lo diferencien de los demás algunas posibles ideas de cómo podría lucir físicamente el slime eléctrico podrían incluir un color brillante y atractivo como azul o amarillo para reflejar su habilidad de generar electricidad ok eso me gusta es bastante realista un cuerpo con rayas o líneas de electricidad que parpadean y cambian de intensidad según su nivel de carga ok eso me gusta porque si está muy cargado es más brillante que si no lo estuviera ojos grandes y redondos con un destello eléctrico ok me gustan los ojos grandes un cuerpo ligeramente más grande y más robusto que los slimes tradicionales para reflejar su capacidad para almacenar y generar electricidad ok eso es bueno también eso y por último una textura similar a la de un slime tradicional pero con detalles y patrones que reflejan un aspecto eléctrico es importante tener en cuenta que esta sólo es una idea y la apariencia final del slime eléctrico puede ser diferente dependiendo de la creatividad y los recursos de los desarrolladores del juego pero oye realmente la idea en sí es muy buena porque me gusta mucho como pensó en todo pensó en los colores que son colores que son como específicos de la electricidad que es el azul y el y el amarillo que realmente son los colores que se te vienen a la mente cuando piensas en electricidad también pensó en el patrón o sea que tenga un cuerpo con rayas que denoten que es un slime que es eléctrico me gusta mucho porque realmente está pensado en todo ya hasta es un slime original porque como pueden ver tiene los ojos más grandes por el destello eléctrico y también tiene un cuerpo ligeramente más grande y más robusto creo que es un slime que puede quedar perfectamente en el videojuego al menos yo lo pienso así pero bueno ahora vamos con el tercer y último paso y más importante y es que ahora tenemos que hacer cómo es que este slime se va a ver físicamente es decir tenemos que diseñar el slime y para eso pues eso no lo voy a hacer yo ya que tengo un amigo llamado gasterdogo que lo estarán viendo en la pantalla que bueno también dejaré sus redes sociales en la descripción dejaré tanto su instagram como su canal de youtube para que vayan a seguirlo y es que el va a ser el encargado de hacer el dibujo de este slime que está prácticamente hecho con una inteligencia artificial voy a mandarle mensaje y voy a pasarle toda la información que nos dio esta página web y vamos a ver cuál es el resultado que nos entrega así que bueno yo terminaré este clip por aquí porque tengo que esperar hasta mañana para seguir con el video pero no te preocupes porque para ti solamente serán unos segundos así que bueno los veo mañana qué tal qué tal hoy estamos a día jueves el último clip que grabé de este vídeo lo grabé el martes y estoy a punto de presentarles el resultado final ya me entregó gasterdogo cuál fue el resultado y les va a encantar de verdad está impresionante está súper súper impresionante y no solamente eso también llegó un buen amigo llamado sir ubu que es un gran una un gran participante del servidor de discord y también nos hizo un dibujo entonces no vamos a enseñar un solo diseño del slime vamos a enseñar dos así que vamos a comenzar con el primer diseño que es el gasterdogo y lo tendrán en 3 2 1 qué les parece esto de verdad a mí me encantan personalmente los hijos de gasterdogo él fue el encargado también de hacer el banner de mi canal y vean este diseño está pasadísimo está increíble realmente yo veo esto y hasta ya me dan ganas de tenerlo en slime rancher parece 100% como si es un slime de slime rancher 2 personalmente creo que captó perfectamente toda la pues todo lo que se esperaba de este slime porque de verdad está impresionante a mí me encanta me encanta me encanta no puedo expresarles lo mucho que me gustó este diseño y quiero que me dejes tú en los comentarios que te pareció me gustó muchísimo esta imagen voy a publicarla en mi twitter por si quieres ir a a descargarla claramente con el agradecimiento a gasterdogo estarán sus redes sociales en la descripción pero como les comenté al principio esta no es la única imagen ya que tenemos la segunda imagen que es el señor hubo y tenemos el segundo concepto del cual sería el slime eléctrico y lo tendremos en 3 2 1 tarán aquí tenemos otro slime eléctrico que este me recuerda también muchísimo a lo que vendría siendo como una versión de lo que sería el slime quicksilver o el slime mercurio pero en el slime eléctrico me parece impresionante y eso sí tengo que decirlo realmente este slime tiene ya un poquito más el color porque recordemos que la inteligencia artificial nos dijo que iba a tener un color azul entonces me parecen los dos unos diseños impresionantes creo que los dos pueden ser perfectamente unos slimes para slime rancher 2 si se fijan en el primer dibujo o sea el de gasterdogo tiene un poquito más el diseño de los de los slimes de slime rancher 1 y el segundo diseño de decir hubo tiene un poquito más el diseño de los de los dibujos de slime rancher 2 entonces está impresionante con este con esto vamos a dar por finalizar el vídeo de hoy espero que les haya encantado creo que es de los mejores vídeos que hemos hecho y quiero decirles que si este vídeo tiene mucho pero mucho apoyo por supuesto que vamos a hacer una segunda parte preguntándole a una inteligencia artificial como es que se verían los slimes definitivamente esta primera parte quedó muy bien el slime es realista el slime es bonito y en su diseño es un slime que yo personalmente ya quisiera en slime rancher 2 pero bueno vamos a dejar este vídeo hasta aquí gracias por haberlo visto hasta el final gracias por haberlo apoyado y chicos si quieres ver una segunda parte vamos a ver si podemos superar los mil likes yo sé que es complicado pero ya tenemos más de dos meses que ningún vídeo llega a más de mil likes entonces maría súper 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 feliz pero bueno chicos gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima un saludo grande para caster togo y para sir hubo que fueron los autores de esta maravilla y pues bueno estará su información en la descripción así que chicos nos vemos hasta la próxima chao 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 chau